Y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC. 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes feliz miércoles, mitad de semana, próximos a cumplir años como país, como república. De esos hechos que tienen que llamarnos a la reflexión y tienen que estar en el ADN del costarricense. No es cualquier país el que ha logrado lo que Costa Rica, una democracia consolidada, una independencia sólida, una paz que a pesar de los embates, del crimen organizado, de los homicidios, de los accidentes en vía pública, que son cosas a las cuales tenemos que abocarnos para poder resolver todo juntos como país. El vivir sin ejército nos tiene que llamar también a la reflexión que estamos por el buen camino. Estamos trabajando bien y tenemos que simplemente tomar conciencia, hacer una mirada desde arriba del bosque que se llama Costa Rica para ver en cuáles árboles hay que ajustar las cosas para poder seguir caminando bien. Y heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país del que nosotros recibimos, que ya de por sí era bueno. El invitado de hoy, don Sergio Araya, al cual le damos de una vez la muy cordial bienvenida, no me dejará mentir. Cuando éramos chiquillos, jugar en la calle hasta altas horas de la noche, salir y volver cuando ya uno estaba exhausto, o cuando ya la mamá lo llamaba para comer, era pan de todos los días en vacaciones y aún época de clases. Y la educación era un baluarte, la salud era también un baluarte, la seguridad, nadie pensaba en que algo estaba pasando. Hasta hace escasos 20, 25 años se dio un primer hecho de sicariato. Ahora lamentablemente es más normal y por eso es que decimos en Red Democrática que si todos juntos nos ponemos a ver qué es lo que está pasando y todos aportamos en la solución, vamos a tener un mejor país para seguir disfrutando. Porque Costa Rica es un país que se lo desean en América Latina, en Europa y que sigue siendo referente internacional. Ayer lo hablábamos con el ex canciller Manuel González, sigue siendo Costa Rica un baluarte de referencia para saber por dónde es el buen camino para seguir creciendo. Así que démonos cuenta qué es lo que tenemos como país y trabajemos juntos en las soluciones, sin distingos de banderas, de ideologías, de religiones, de lo que sea que nos divida en alguna forma, porque nadie es igual a otra persona. Trabajemos en lo que nos une, que es todos vivimos acá bajo la sombrilla de este hermoso país. Así que empezando con esta reflexión que yo creo que nos tiene que llamar a la reflexión, valga la redundancia, a dos días de la independencia. Les recordamos que estamos por 89.1 FM, también por redes sociales, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Red Democrática, arroba Jonathan Prendas, arroba Francisco Prendas, para poder transmitir este mensaje el día de hoy a la mayor cantidad de gente y al final del programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Don Sergio Araya, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Un saludo a usted y, por supuesto, a las personas que siguen este programa a través de las distintas plataformas que ya usted enumeró y a través de esta emisora. Por supuesto, un placer, un placer y me uno a esa reflexión inicial. Son doscientos dos años los que ya vamos a cumplir de vida independiente y echando el casete para atrás, efectivamente uno ve cómo este país, eso que decías al principio, Jonathan, que sigue siendo un referente, los estudios lo siguen confirmando con datos duros, sigue siendo un referente en el concierto de las naciones, no surgió por generación espontánea, sino que justamente nuestros abuelos, nuestros padres contribuyeron de una forma decidida a lograr esa sociedad, ese país del que hoy nos sentimos tan orgullosos. Pero bueno, uno no puede quedarse viendo únicamente lo que pasó, porque justamente la riqueza de esto es que el mundo es dinámico, la realidad es dinámica. Y así como uno puede ver hacia atrás para aprender del pasado y en el presente forjar un mejor futuro, también uno puede quedarse únicamente contemplando el pasado, con nostalgia, no hacer nada en el presente y ver cómo se nos va de las manos el futuro. Y creo que tenemos un legado importante, así como ellos nos dejaron a nosotros esa sociedad, que repito, sigue siendo, y esto no es un eslogan, sigue siendo realmente significativa en el concierto de las naciones, basta salir, yo noté a usted que lo hace constantemente, o lo hizo en su momento, cuando ha podido interactuar con gente de otros países, una cosa que siempre maravilla de nuestro país, más allá de la parte ambiental, que por supuesto es digna de aplauso y de reconocimiento y de generación de divisas por la cantidad de turistas que vienen a disfrutarla, pero una de las cosas que más le maravilla a la gente en Europa, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, incluida la misma América Latina, es el no tener un ejército, el común país tan pequeño como este, inmerso en una serie de conflictos que también históricamente nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, repito, pero que a pesar de eso, la carencia de un ejército no ha sido un elemento que nos genere profunda, profundo riesgo, ¿verdad? Países, lamentablemente, que viven constantes, con actos de agresión, o que están inmersos en conflictos, no conciben como un país tan pequeñito como el nuestro, puede estar tranquilo, y vivir de alguna forma apostándole en materia de seguridad al derecho internacional, al diálogo, y estas son cosas, digamos, que nos deben de enorgullecer, pero que entonces nos obligan, aún más a las generaciones actuales, a los que estamos hoy en la toma de decisiones desde los diferentes ámbitos, a ofrecerle a los que nos van a suceder a nosotros en el corto plazo, algo igual o superior a lo que recibimos. Yo lo digo así en lo micro, yo espero que mis dos hijos, una chica de diecisiete y uno de quince, me superen a mí, y cuando sean personas ya adultas, inclusive tengan más éxito, más bienestar del que yo he podido, digamos, cosechar, o del que a mí me heredó mi familia. Bueno, es igual como país, las sociedades futuras tienen que tener un mejor país y tienen que tener inclusive mayores opciones de desarrollo, capitalizando además esas transformaciones que el mundo va produciendo y que de alguna forma en el pasado también supimos capitalizar esas transformaciones que en su momento el mundo de ese momento, repito, ofrecía. No hay nada diferente, sigue siendo el mismo ADN, es decir, aquellos costarricenses que en mil ochocientos veintiuno, en cuestión de mes y medio, se pusieron de acuerdo y definieron una primera constitución, el llamado Pacto de Concordia, ¿verdad? Porque a veces la gente pierde la perspectiva. El quince de septiembre nos comunican que en Guatemala se toma la decisión de separarnos del virreinato, ¿verdad? y de la colonia española y ya el veintinueve de octubre aquí se estaba tomando la decisión de forjar una auténtica, digamos, el veintinueve de octubre se acepta esa invitación que nos hacen, que recordemos fue enviada por los medios de comunicación de la época, los canales de comunicación de la época y ya en diciembre, ya en diciembre se estaba hablando de la primera constitución, muy sencilla posiblemente y pueden leerla en archivos nacionales se encuentra o inclusive ahora se puede también, creo que hay una versión digital, muy sencilla pero muy rica, muy sencilla pero muy llena de esos valores que fueron forjando esa identidad patria. Bueno, pero más allá de que el texto es digno de análisis y digno de estudio, por todo lo que ahí se ve reflejado, el procedimiento que llegó a él es digno también de análisis, repito, o sea, gente de los distintos ayuntamientos, de los distintos territorios que en representación de la población de la época se va y reúne en Cartago y en Cabildo construyen esta propuesta que, repito, se convierte en nuestra primera carta magna. Bueno, eso para citar al inicio, en los albores de la vida republicana y de la vida independiente, pero fue uno de los primeros países a finales del siglo XIX en traer electrificación. San José fue una de las primeras ciudades, la ciudad modesta, por supuesto, pero que tuvo electrificación, que tuvo por lo menos unos bombillitos para iluminar algunas de las calles céntricas del San José de ese entonces. Tuvimos ya en el siglo XX la posibilidad, bueno, toda la gran reforma social, inspirada en otros países, ciertamente, pero que además se forjó otra vez en un acuerdo involucró a distintos sectores, sectores que inclusive en la época se podrían considerar antagónicos, ¿verdad? La famosa foto con Monseñor Sanabria representando a la Iglesia Católica, el presidente del momento, el doctor Calderón Guardia, que además representaba, digamos, el poder político formal, y Manuel Mora, que si bien también era figura, porque tenía representación parlamentaria en el Congreso, pero que representaba, digamos, en ese caso, a los sectores populares que estaban comenzando a tomar fuerza, especialmente en esa primera parte del siglo XX, es un símbolo de que diferentes visiones se pueden articular y pueden construir una propuesta de bien común, donde evidentemente no todas las partes van a lograr el 100% de lo que aspiran, pero es que en democracia jamás se puede aspirar a eso, se puede aspirar a alcanzar lo mejor para todos dentro de las posibilidades. Luego viene la revolución del 48, ciertamente, el conflicto civil, pero los ganadores no tiran por la borda esa acción, esa producción tan prolija en lo social que se da en la primera mitad de esa década de los 40, más bien la refuerzan, más bien la consolidan y profundizan otras áreas, todo el desarrollo de la infraestructura, el tema de la electrificación ya masiva con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad y así por el estilo, podemos seguir enumerando uno de los países que innovamos en el siglo XIX con la exportación de café, nosotros somos globalizados prácticamente desde que inició nuestra vida independiente, en aquel momento el mundo se reducía tal vez por aquellos aspectos de las comunicaciones a como es hoy, pero con dificultades se mandó café a Europa y se comenzó a establecer vínculos comerciales y se comenzó a empapar de la cultura de aquel momento que básicamente estaba en Europa y bueno, surge digamos como una expresión de infraestructura de esa vinculación con Europa el teatro nacional a finales del siglo XIX, entonces vamos a ver, somos un país muy rico que en su momento ha sabido plantear cosas en los ochentas para terminar este recuento en medio de la gran crisis en el marco de la Guerra Fría cuando se amenazaba con que se iba a calentar un poco la Guerra Fría y que inclusive esta región del mundo podría ser una de las detonantes de ese calentamiento de ese conflicto entre superpotencias bueno, surge un esfuerzo totalmente regional liderado en ese caso por varios presidentes pero sobre todo por el presidente costarricense Oscar Arias Sánchez que inclusive le reconocen ese esfuerzo con el premio Nobel de la Paz y se busca una solución consensuada una solución pacífica a esos conflictos que de alguna forma disminuyó la escalada que en aquel momento amenazaba con, repito generar un conflicto que nos iba a sumar a nosotros en una situación que bueno no quisiéramos jamás que ocurriera y que la estamos observando hoy en otras partes del mundo esos conflictos militares que lo único que producen es miseria producen muerte producen desesperanza afectan la economía afectan inclusive el ambiente entonces esos acuerdos de paz liderados repito desde Costa Rica se convierten en otro ejemplo de cómo cuando el país logra anteponer esa visión común esa necesidad eso que se ha últimamente menos menoscabado mucho por estar usando casi que sin verdadero compromiso con lo que se está diciendo y se ha vaciado de significado pero cuando se ha logrado esa visión país se han logrado cosas importantísimas repito en los últimos tiempos como bien lo planteaba Jonathan no sé perdimos un poco la brújula perdimos un poco esa fórmula hemos repito vaciado de contenido esos conceptos fundamentales y entonces cuando el común de la gente oye dice un país ya inclusive arrugar el el frunce el seño ¿verdad? arruga la cara dice ya me están diciendo más de lo mismo ya eso es el cuento de siempre como ya se aproxima un proceso electoral ya comienzan a repetir como oloras esas expresiones lo hemos convertido lamentablemente en eslóganos pero que no están interiorizando no están creando conciencia en la ciudadanía y eso es muy delicado y eso es muy delicado y de ahí podemos hablar mucho de lo que es la Costa Rica de hoy de lo que yo llamo es la Costa Rica de los albores del tricentenario yo quisiera proyectarnos a cien años y me quisiera imaginar como en el año dos mil ciento veintiuno puede estar la generación de ese momento viendo hacia atrás esos siguientes cien años entre el dos mil veintiuno y el tricentenario y yo quisiera obviamente ya ninguno de nosotros va a estar aquí para esa época pero yo quisiera que esa generación diga hubo momentos de convulsión hubo momentos de incertidumbre hubo momentos de indefinición en los albores de esta nueva centuria pero en algún momento se llegó a un punto de inflexión para bien se acomodaron otra vez las cargas y continuó la ruta histórica tradicional del país y hoy estamos en un mejor país con una mejor calidad de vida con lo mejor de lo que la tecnología en ese momento le esté ofreciendo al país pero sobre todo con una cohesión y con una capacidad de verlos como una auténtica nación que es parte de lo que sí creo lamentablemente especialmente en estas últimas décadas hemos venido perdiendo y nos ha ido acercando tristemente no para bien sino para mal a la realidad de otros países de la región que sí infelizmente a lo largo de toda su historia independiente han vivido esas dificultades de fraccionamiento de fractura de confrontación interna de carencia de una efectiva cohesión social que es básica para que esa identidad nacional realmente tenga sustento Sergio Araya es como ustedes ya lo están viendo amigos que nos ven por redes sociales y nos escuchan por radio una persona que tiene una lectura amplia de Costa Rica no por nada es uno de los principales analistas políticos del país y nos ha hecho un resumen muy completo de como antes en las tranquilidades de las redes de comunicación se podían tomar buenas decisiones y que yo creo Sergio que eso es uno de los grandes puntos que no hemos sabido controlar como país antes teníamos la posibilidad de reposar decisiones y tomarlas con cabeza fría a pesar de las circunstancias en estos tiempos últimos 20 años las comunicaciones nos hacen una presión quizá excesiva y obligan muchas veces a tomar decisiones o a decir cosas que no necesariamente son las más adecuadas y las que más corresponden para una visión país que coincido con vos totalmente un adecuado estadista una persona que lleve el civismo por dentro ni siquiera buscando una presidencia de la república sino un civismo un amor por Costa Rica tiene que proyectar nuestra patria a 100 años para trazar un camino en el cual podamos sin importar los vendavales internacionales sin importar cualquier cosa que vaya a pasar en el país seguir avanzando tal vez a veces más despacio tal vez a veces más rápido por esa senda que nos permite construir esa ayer lo comentábamos con el ex canciller la política internacional de Costa Rica es una sola todo el mundo sabe que pensamos en paz medio ambiente derechos humanos seguridad X, Y, Z todo el mundo sabe cómo piensa Costa Rica y por eso somos de referencia a nivel de política de comercio exterior todo el mundo sabe en el mundo que somos número uno en la atracción de inversiones porque tenemos sed por sacar al país adelante pero las demás áreas de la contestar nacional hemos perdido como vos decías al principio esa brújula que nos permitía ir avanzando a dos, tres décadas hacia adelante porque ahorita por ejemplo en educación estamos en una crisis verdadera y reacomodarla y enrumbarla nos va a tomar una decisión certera ya dos décadas para que den los frutos que tienen que dar plenamente llámese bilingüismo llámese conectividad al 100% llámese steam llámese las nuevas tendencias laborales para que una generación completa salga desde el kinder con ese nuevo chip van a pasar dos décadas y eso es lo que hemos perdido la luz larga de Costa Rica la estamos perdiendo y yo creo que tenemos que ir al mantenimiento vehicular del país en el área cívica para poder enrumbarnos hacer la calibración del motor que nos está moviendo y poder generar propuestas pero para definir esos 100 años esas dos, tres décadas mínimas hacia adelante analicemos el hoy Sergio ya hiciste un balance perfecto de lo que nos trajo hasta aquí pero ¿cómo está la política en Costa Rica? ¿cómo está el gobierno en Costa Rica? ¿cómo está la asamblea legislativa en Costa Rica? ¿cómo están los medios de comunicación en Costa Rica? ¿cómo está ese sentimiento cívico a propósito de la independencia de los costarricenses? Sí vamos a ver es una situación compleja yo creo que no tiene que ser muy autocrítico porque la única forma de levantarse y generar esa visión de largo aliento en esa perspectiva de tratar de recuperar lo bueno del pasado mejorándolo para tener ese futuro mucho más óptimo pasa necesariamente por una autovaloración muy honesta muy riguroso diría yo bastante humilde además y cargada de esa positiva criticidad entonces esto no es para declarar culpables o para generar cuestionamientos y como se dice popularmente ni para luchar a nadie mediáticamente yo pienso que desde que se da la gran última digamos transformación que podríamos decir de modelo de desarrollo en costa rica que ocurre especialmente a partir de los años ochenta de la década del siglo pasado hay un elemento ahí vamos a ver positivamente le permitió a costa rica en el ámbito económico en el ámbito comercial dar un salto cualitativo y pasamos de ser casi que exportadores de materia prima y de postres porque básicamente era lo que hacíamos a tener ahora esa amplísima gama de bienes y servicios exportables verdad que además tienen un alto valor agregado en algunos casos especialmente en el componente tecnológico que hoy también en esas áreas nos hacen distinguirnos en esos ámbitos específicos y eso estuvo bien creo que eso estuvo bien si les hicieron políticas macroeconómicas que contribuyeron en algunos momentos a bajar índices de pobreza a generar digamos una mayor posibilidad de generación de microemprendimientos y a replantear un poco un cierto modelo de sociedad para hacerlo más digamos abierto a a la globalización entendida como se está concibiendo de finales del siglo pasado en adelante pero por otro lado también generó algunos efectos colaterales diría yo negativos en su momento no se han podido o no se advirtieron a tiempo o a pesar de que quizás se detectaron no se lograron atajar por decirlo así en el momento oportuno y se han ido ensanchando y se ha ido digamos profundizando con el devenir de las décadas y se sumaron a algunos vacíos algunas problemáticas que se seguían arrastrando de tiempo atrás porque también no todo en el pasado fue perfecto no tiene que caer tampoco en esa visión mitológica verdad de que todo tiempo pasado fue mejor pero vamos a ver en esas problemáticas uno de los elementos fundamentales que hoy nos está aquejando es lo que yo llamo bueno lo que yo llamo lo que los estudios los indicadores de diferentes organismos plantean es que es un fenómeno además latinoamericano la profunda desigualdad en que hoy estamos inmersos y dentro de los índices de desigualdad hoy lamentablemente Costa Rica es uno de los que más alto en ese índice negativo se sitúa somos de los países más desiguales no somos la región y el país tampoco jamás de los más pobres esa es otra cosa pero si hay una desigual si es que hay pobreza por supuesto le van a decir no y el 20% no obviamente hay pobreza pero si comparamos eso es indicado con la pobreza en países africanos o aquí mismo en la región o países como Haití u Honduras pues lógicamente estamos mucho mejor aquí el problema es la pobreza por un lado ciertamente que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo atrás no es gratuito que se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social en la década de los 70's en la última administración de José Figueres Ferrer y obviamente se creó porque se consideraba que era una necesidad que había que enfrentar desde la política pública pero el tema hoy es la desigualdad porque la desigualdad además genera varios problemas no solamente en el ámbito económico no solamente en el ámbito social donde es palpable es medible es verificable sino en el ámbito cultural en el ámbito inclusive del imaginario social es decir yo siempre planteo la pobreza estuvo reitero permanentemente acompañándonos como país pero ese fenómeno de desigualdad de alguna forma no se evidenciaba no se hacía tan manifiesto y voy a poner varios ejemplos cuando todavía era más evidente que habían pobres y ricos por ejemplo en la época de los años 40's que básicamente aquí la actividad productiva la generaba el café usted tenía que en aquellas haciendas de café el hijo del hacendado y el hijo del peón acudían por ejemplo a la escuela pública ambos a la misma escuela recibían las mismas lecciones del mismo docente del mismo maestro obviamente el hijo del peón descalzo ahí se comenzó toda la política de calzar a las y a los chicos el hijo del hacendado pues con lo mejorcito de la época pero en ese interin en ese lapso en el que compartían eran dos estudiantes comunes y silvestres que no marcaba ninguna diferencia el origen ni la condición socioeconómica de los dos compartían juntos repito las mismas materias inclusive probablemente uno tenía más ventaja que otro en la comprensión de alguna de las asignaturas y se ayudaban mutuamente en el recreo jugaban juntos y esto independientemente de que terminara la hora escolar el hijo del hacendado se iba para su hacienda y el hijo del peón para su cabaña muy humilde donde ni electricidad posiblemente tenía pero ese ese espacio les permitía reconocerse como personas más allá de su situación externa más allá de esa situación material y entonces creaba una suerte de sensación de que había una distancia en lo en societal menos marcada de ahí la idea famosa de que todos éramos igual igualitarios con la famosa expresión es claro que no éramos igualitarios obviamente pero si reinaba en el imaginario social esa suerte de idea de que éramos parte de una gran nación de una sociedad en la que todos estábamos de alguna forma reconociéndonos y compartiendo y construyendo juntos cada uno desde su ámbito bueno esto a partir de los ochentas se va de alguna forma desdibujando y no tiene vamos a ver y es paralelo al debilitamiento que sufre por ejemplo la educación pública a propósito de lo que mencionabas al inicio de esta segunda intervención donde es claro y hoy ese es uno de los problemas fundamentales del siglo veintiuno proyectándonos hacia el dos mil ciento veintiuno es uno de los grandes problemas que la educación pública hoy no garantiza a quienes la reciben las condiciones las oportunidades que en el pasado sí ofrecían y más y más y más allá perdón que perdón que interrumpa y para puntualizar esto de la desigualdad en la educación el estado de la educación recientemente dijo que sólo nueve de cada cien escuelas dan el currículum completo bueno eso es gravísimo por supuesto por supuesto y y bueno lo vimos en la pandemia verdad como la conectividad evidentemente no era igual para todo lo que mencionabas también otra de las grandes problemáticas que todo esto son como síntomas de la desigualdad y obviamente hay que acometer para tratar de ir cerrando esa brecha pero que están ahí presentes repito hace muchos de los expresidentes de nuestro país y estoy hablando de expresidentes por tratarse de la máxima investidura del poder ejecutivo todavía de los noventas para atrás si usted revisaba su hoja de vida al menos la primaria la habían cursado en educación pública en escuelas públicas y ni qué decir algunos la secundaria liceo de Costa Rica por ejemplo liceo San Luis Gonzaga en Cartago pero hoy ya eso va variando y va variando no porque sea digamos antojadizo arbitrario de mala fe sino porque justamente estas personas que luego aspiran a los altos cargos vienen de una situación socioeconómica un poquito más acomodada y pueden entonces sus padres llevarlos a una educación privada y por qué lo hacen porque justamente la educación pública ya no está respondiendo por lo que está señalando y porque además es evidente que hay una serie de problemas que se vienen acumulando que imposibilitan a esa educación pública ser esa herramienta de ascenso de movilidad social como si lo fue en el pasado y como justamente pensando en ese rol fue que se le declaró a la educación a la instrucción pública se decía en el siglo XIX gratuita obligatoria y costeada por la nación por el estado no era una cuestión antojadiza tampoco de don Jesús Jiménez y los líderes de aquella época sino que siempre se entendió que las letras las artes los números eran fundamentales para que el talento humano tuviera esa posibilidad de competir en el mundo del momento bueno hoy lamentablemente los datos duros así lo demuestran hace garantizar que muchos de los que hoy se están formando si es que terminan porque también tenemos tasas de deserción altas a lo largo de los últimos tiempos ese es otro problema que está ahí presente pero si a pesar de que logren terminar todo el ciclo formal de primaria de preescolar primaria y secundaria lamentablemente los que terminan de la educación pública no van con las mismas herramientas y con las mismas armas para encarar digamos ese mundo competitivo y las universidades ya lo vienen señalando ya lo vienen denunciando de forma digamos preocupante como muchos de los chicos que llegan a sus aulas vienen con profundas debilidades con profundas limitaciones en temas y en ámbitos que son esenciales como son desde saber razonar desde saber entender lo que se ha leído desde saber digamos poder digamos generar abstracciones y yo decía bueno tenemos que ser autocríticos pero la autocriticidad demanda una cierta predisposición mental que si no se forja que si no se prepara luego es muy difícil conseguir ahora podrán decir sí pero hay muchos chicos y chicas que a pesar de esas limitaciones han salido adelante por supuesto porque también en esto hay una dosis de esfuerzo individual pero el kit del asunto es que no tienen que ser la excepción sino que la regla debería de ser que cualquiera que se forme en un sistema de educación pública tenga la garantía como suele pasar en Europa por ejemplo digamos usted en Europa difícilmente ve universidades digamos si las hay pero las universidades de mayor prestigio y la educación de mayor prestigio se da en el ámbito de lo público ¿por qué? porque esa persona que paga sus impuestos que probablemente es mucho más elevada la carga impositiva que la que aquí tenemos lo hace con la tranquilidad y con la satisfacción de que sabe que esos impuestos se van a traducir en una educación de calidad para sus hijos o para sí mismos mientras que acá hay que pagar los impuestos sostener la educación pública con esos impuestos pero los que tienen algún poder adquisitivo mayor y que en esto quiero decir no es solamente no ricos como se presume y eso es un mito con un gran esfuerzo con un gran sacrificio terminan entendiendo la gravedad de la educación pública y de sus limitaciones de hoy y terminan haciendo el esfuerzo por llevar a sus hijos a esa educación privada entonces terminan pagando doble por un servicio que teóricamente con solamente el pago de los impuestos debería de ser de altísima calidad como lo fue en algún momento en el pasado si centramos la atención en educación en seguridad y a ver en salud educación en seguridad y salud y nos vamos a las élites que toman decisiones que son quienes están en el poder ejecutivo por partes nombradas por el presidente el propio presidente los diputados el hay una conciencia de lo que está pasando en Costa Rica o nos está ganando ese ese constante apagar incendios que es resolver problemas de atrás ni siquiera de hoy es es nos está ganando la batalla el la el tema de resolver esos incendios en lugar de ver a futuro digamos que si me parece y es un problema que percibo transversal a todos los liderazgos de los distintos ámbitos el político que es evidentemente más importante pero que es el que nos con sus decisiones involucra a todos para bien o para mal pero lo percibo también en los otros sectores empresarial sindical cooperativista organizaciones digamos de diferente naturaleza de la sociedad civil inclusive las mismas iglesias en fin en diferentes ámbitos lo que percibo es un cortoplacismo muy muy fuerte una acción reactiva y no propositiva eso que estás planteando tenemos este problema y lo tenemos que atender apagar este incendio que evidentemente hay que hacerlo y es parte del asunto de la toma de decisiones diarias pero normalmente uno tiene que saber balancear y tiene que saber equilibrar entre lo que es el aquí y el ahora lo que es urgente y lo que es lo necesario y lo apremiante y lo necesario y lo apremiante pienso yo hay que tirarlo hacia más largo aliento me parece me parece que hay una problemática que tiene mucho que ver con esto y es esa falta de de mesura esa falta de de pausa para reflexionar pero sobre todo porque diagnósticos si los hay muy serios y muy rigurosos como los del informe del estado de la nación en sus diferentes acepciones o los que se hacen a nivel digamos de organizaciones que están constantemente monitoreando el devenir del país en diferentes campos pero me parece que lo que está faltando es un elemento que tal vez en el pasado primó aunque no se explicitara y es una suerte de confianza confianza mutua es decir es el reconocimiento que yo mencionaba a nivel del ejemplo de la educación pública del pasado de alguna forma se ha ido diluyendo porque hoy no nos reconocemos como sociedad y no nos reconocemos como sectores y por ende no confiamos los unos en los otros y esto alguien dirá bueno pero eso que tiene de análisis político no es que este tema es fundamental porque al final somos seres humanos interactuando en una sociedad en los gobiernos pasados inclusive en alguno del que tú fuiste diputado de oposición en este y en anteriores el tema de la búsqueda de mesas de diálogo de espacios de interacción pluralistas ha sido una constante no es que no se ha querido hacer es decir la metodología se ha implementado se ha buscado diferentes fórmulas algunas más técnicas que otras y sin embargo nada pasa y por qué nada pasa porque al final el tema de la confianza que es una condición sine qua non no está presente entonces yo puedo organizar diferentes mesas de trabajo puedo organizar foros puedo organizar espacios de interacción que si las personas convocadas primero habría que analizar cuán representativas son de los sectores que dicen enarborar porque ese es otro fenómeno que también es global Costa Rica nos escapa que es una tremenda crisis en el tema de la representación política o sea hoy por diferentes transformaciones que la sociedad también va sufriendo la nacional y la mundial esos esos mecanismos de representación han entrado en una seria en una seria crisis de legitimidad es decir hoy con esto de las redes por ejemplo que nos da esa falsa idea de que todos estamos interactuando en tiempo real y que estamos en capacidad de tomar decisiones en tiempo real el tema de la representación de la intermediación va de alguna forma este en algunos casos desnaturalizándose en algunos casos vaciándose de sentido y en algunos casos más bien buscando cómo reinventarse para mantener vigencia porque hay alguna persona para qué quiero a ese que me va a representar cuando yo al alcance de un botón puedo digamos tomar una equis decisión o puedo expresar lo que yo lo que yo siento repito eso nos genera una falsa idea de de conexión que no necesariamente es cierta pero que sí golpea afecta la credibilidad de la figura de la representación pero bueno es un tema pero el tema de la confianza es decir partiendo de que los que están ahí sentados representan realmente sectores y que lo que están hablando es el sentir de esos sectores que ellos dicen representar cuando se sientan a la mesa lo que uno percibe es una total pérdida de vamos a ver de de credibilidad de que quien está al frente realmente viene con buenas intenciones y por ende yo tampoco muestro mis mejores argumentos ni mejores cartas porque yo no confío en el que está al frente entonces yo resumo esas mesas de diálogo se convierten en sesiones de monólogos donde cada quien plantea lo que quiere decir lo que le conviene decir porque no tiene la tranquilidad no tiene la absoluta certeza de que si plantea cosas que realmente son sensibles para su sector no van a ser usadas en su contra por decirlo así y esto nos impide forjar acuerdos cuando no hay confianza y cuando no estamos planteando lo que realmente necesitamos plantear para llegar a una efectiva negociación ¿Cómo podemos entender Sergio la elección las últimas tres elecciones tanto presidencial como para la asamblea legislativa la gente el costarricense el ciudadano ¿qué es lo que está eligiendo? porque hay mucha polarización mucha división mucha confrontación mucha fragmentación legislativa los presidentes están llegando sin una representación sustantiva en el electorado están llegando con el 15% del padrón electoral y el tema es o la pregunta más bien condensando el comentario ¿qué está buscando el ciudadano que se está traduciendo en este rompecabezas difícil de armar a nivel de la implementación política cada cuatro años? yo diría que siempre el ciudadano en las elecciones busca llenar su esperanza o sea la persona tiene una esperanza y por eso busca ir en un régimen como el nuestro donde periódicamente afortunadamente se cambian las autoridades y mediante ese ejercicio del sufragio libre y universal y secreto pues desde luego que lo que se busca es darle vida darle sentido a una esperanza que se tenga en un X momento esperanza de mejora esperanza de consolidar algo o esperanza de revertir una situación que se considera no es la más adecuada sin embargo en los últimos tiempos se ha vaciado también ese sentido de esperanza y se está votando y se está escogiendo con base más bien en un elemento negativo y con un deseo de castigo con un deseo de rechazo es decir con el deseo más bien de afectar a ese que defraudó mi esperanza entonces eso es lo que hemos percibido esto también en una sociedad que repito además los temas de representación están en crisis donde además los diferentes sectores con toda la legítima digamos disposición hoy se visibilizan hoy tratan de reivindicar sus agendas se ha digamos generado como una combinación de variables por un lado ese enojo ese resentimiento esa frustración por la esperanza este dañada deteriorada que hace que un sector de la población que acuda a las urnas porque otro sector lo que hace es que del todo no va esa es también una forma de manifestar su molestia ¿verdad? no yendo a votar en el caso al menos nuestro creo que esa es la variable hay otros países donde se dice que el abstencionismo es más bien una reafirmación de la credibilidad en el sistema que la gente está tan satisfecha que no haya necesario votar porque considera que indistintamente de quien tome las riendas del poder político su situación de bienestar va a seguir siendo la misma o va a mejorar entonces no van no por rechazo sino por digamos absoluta tranquilidad y conformismo con lo que hay no creo que sea el caso nuestro porque los estudios así también nos lo hacen ver hay cada vez una mayor desafección hacia la democracia una mayor pérdida de credibilidad hacia sus instituciones más representativas como son la asamblea legislativa como son los poderes en general públicos o como son los partidos políticos que van por excelencia los vehículos de intermediación para llegar al poder político entonces con base a eso uno sabe que el abstencionismo aquí no es por aceptación tácita de lo que hay sino por rechazo a lo que hay por disgusto con lo que hay pero también los que terminan yendo a votar a pesar de eso lo hacen en clave negativa o sea yo no voy a votar a favor de sino en contra de atizando la polarización atizando justamente esa oposición a lo que hay de hecho las últimas tres elecciones las últimas tres elecciones fue eso no fue a favor de fue en contra de correcto correcto prácticamente y más con las segundas rondas lo que imperó fue más el rechazo digamos en el caso del 2014 claramente rechazo a lo tradicional verdad a lo estatuido por decirlo así en el caso bueno del 2018 tiene una particularidad ustedes que vivieron intensamente esa campaña temas ahí específicos que tienen que ver con otra variable que vaya a incluir en este análisis esas agendas muy respetables todas pero que son agendas digamos sectoriales que ante la ausencia de una gran agenda global que se ha perdido esa oportunidad esa capacidad perdón de construir ese bien común esas agendas sectoriales que antes se involucraban se insertaban en esa agenda común pues han ido adquiriendo digamos un espacio propio un protagonismo propio bueno en el 2018 fueron determinantes para para movilizar tanto a los que acudieron a la primera ronda como para utilizarse en uno o en otro sentido para también incentivar el voto en esa segunda ronda y en el caso reciente pues también otra vez fue la polarización de su máxima expresión y fue más votar contra lo tradicional yo lo planteaba así don Rodrigo Chávez y don José María Figueres representaban justamente lo más claro de lo antagónico o sea uno entre comillas un outsider digamos aunque había estado en un gobierno ese es un paso efímero con muchísimos años de estar fuera del país en una plataforma político partidista que no tenía para ese momento ni dos años de vigencia porque progreso socialdemocrático se puede verificar en el tribunal supremo de elecciones en el sitio web indica que su creación es en mayo de 2020 y la elección fue en febrero del 2022 así que no tiene ni dos años de existencia y por otro lado el partido de los actuales de los ciento y pico de partidos que hay registrados en el tribunal supremo de elecciones el más objeo de todos nada menos que liberación nacional creado en 1951 entonces hasta en eso era clarísima la diferencia entre uno y otro lo que representaba cada uno y evidentemente primó el rechazo más que la aceptación de lo nuevo e inclusive el mismo discurso del hoy presidente iba en esa línea ¿verdad? de polarizar de decir que representaba justamente la antítesis de todo aquello que a su criterio estaba impidiendo el desarrollo nacional y que estaba digamos provocando severa digamos ensanchando contribuyendo a la agudización de estos problemas pero efectivamente cuando usted entonces vota con esa lógica es muy difícil digamos forjar cosas porque vamos en el pasado cuando se votó con esperanza igual el no cumplimiento de la satisfacción de esa esperanza fue generando frustración fue generando molestia pero por otro lado pero por lo menos había digamos un referente al cual usted podía apostar es decir yo estoy votando en esta dirección porque lo que me están planteando me parece que llena mi esperanza hoy ya ni siquiera hacemos ese ejercicio hoy estamos votando repito en contra de y lo único que quiero es vengarme de lo único que quiero es manifestar mi molestia perdonando la expresión mi cabreo por lo que está ocurriendo y lo hago de esta forma ¿cuál es el problema de esto? que por ahora seguimos utilizando los vehículos las formas las herramientas los mecanismos que la institucionalidad nos ofrece digo la insatisfacción y la molestia la estoy canalizando a través de un voto protesta si lo queremos ver en esos términos pero por lo menos sigo utilizando el instrumento la institución del sufragio en pero nadie me garantiza que en algún momento si este el problema sigue más bien se amplía y es altamente probable que se amplíe porque quien está digamos no necesariamente tiene claro el para qué está sino está porque estaba en contra de lo que había perfectamente puede llegarse a un nivel y no digo que eso vaya a ocurrir y espero que no ocurra pero perfectamente puede llegarse a un hartazgo generalizado ya no solamente con los actores políticos individuales ya no con el candidato de turno ya no con los partidos políticos que compitan en ese proceso electoral sino que ya comienza a darse un hartazgo con el sistema como un todo y eso sí es lo peligroso que es lo que se vivió en otros países ¿verdad? que entonces migraron a otros modelos de organización política que ya con el devenir del tiempo han resultado lesivos han resultado vamos a plantearlo así peores que lo que en teoría se quería este erradicar como dice popularmente la gente el remedio resultó peor que la enfermedad y eso sí es peligroso y Costa Rica no está exenta de caer en eso insisto en los últimos veinte veinticinco años por ese arrastre de problemáticas como la de educación seguridad que no la hemos mencionado pero que efectivamente estamos en uno de los momentos más difíciles con unas tasas de homicidio que ya nos tienen ubicados en lo que los expertos dicen una epidemia una pandemia una epidemia en términos digamos criminales con la penetración además eso no se puede tampoco obviar del crimen organizado transnacional está claro y es evidente que ya lamentablemente también ha echado raíces en nuestra sociedad en nuestra estructura digamos por lo menos en algunos ámbitos de la estructura política aparenta ya estar echando raíces todo eso digamos nos pone en una situación muy explosiva muy conflictiva donde perfectamente ese escenario que acabo de plantear que yo en lo personal quisiera jamás llegue a darse no lo puedo simplemente ignorar es decir dice también el adagio que en Río Revuelto ganancia de pescadores si usted tiene digamos conflictividad social alta si usted tiene momentos de tensión elevados eso contribuye a que estos actores fácticos que justamente capitalizan esos momentos de tensión de una sociedad puedan posicionarse mejor ya sea porque los encargados de mantener el orden están distraídos enfrentando los efectos de esa conflictividad y de esa alta tensión ya sea porque justamente en medio del caos es como ellos logran desarrollar de forma más efectiva sus prácticas entonces digo cuando hay grandes momentos de conflictividad los espacios en política y en todos los órdenes no quedan vacíos alguien nos puede capitalizar y es tema peligroso y no es gratuito en donde ya hay evidencia porque hay sentencias en firme que así lo señalan del poder judicial de la presencia efectiva de cárteles de cárteles inclusive del narcotráfico algunos ya criollos tristemente es decir completamente integrados por gente costarricense en su totalidad no es gratuito que muchos de esos cárteles donde operan fundamentalmente en esas zonas que son más conflictivas que son más conflictivas estructuralmente porque tienen índices de desarrollo social bajísimos porque son altamente vulnerables porque sus poblaciones son altamente porosas a su penetración por esa misma situación de limitantes económicas y sociales que tienen pero también porque son las zonas donde hay más conflictividad donde hay más manifestaciones de violencia de diferente índole con esto termino tampoco es gratuito mencionabas al púrpuro inicio el tema de los sicariatos de los gatilleros y todo esto que antes era una cosa que solo se veía de parte nuestra en los medios de comunicación que ocurría en otras partes del mundo o en otras partes de nuestro continente y hoy ya hay una realidad nuestra recientemente decía una de las fiscales del Poder Judicial del Ministerio Público que cada vez son más jóvenes en términos de edad los que están siendo integrados a esas nóminas de gatilleros si Carillo es un poquito más técnico es una persona que tiene mayor conocimiento que planea mejor su acción al final es la misma acción acabar con la vida de alguien el gatillero es el chico que sin mayor preparación pero le da un arma y por un monto a veces bajísimo termina ultimando a alguien bueno hay muchos gatilleros en nuestro medio y que son jóvenes y de donde vienen esos jóvenes de esas zonas urbanos marginales ¿por qué? porque son los jóvenes que esa educación pública no les está ofreciendo oportunidades porque no hay suficientes espacios en la otra situación que no mencioné pero que también está presente en estas brechas y que se ha hablado muchas veces y es que hoy tenemos varias Costa Rica varios estudios del informe del Estado de la Nación lo dice constantemente una cuestión es el régimen definitivo consolidado y otra es el régimen de zonas francas es más muchos de nuestros indicadores macroeconómicos que hoy siguen siendo muy positivos se alimentan en gran medida de los aportes de ese régimen de zonas francas que tiene una serie de beneficios que no estoy cuestionando y que enhorabuena que estén pero que no ha permitido que la otra parte la otra rueda también vaya digamos alcanzando el mismo nivel y entonces tenemos esa Costa Rica próspera enhorabuena por los que ahí están metidos pero tenemos una Costa Rica llena de miseria una Costa Rica sin oportunidades que es orosa a la penetración de ese tipo de acciones y de organizaciones delictivas que a la larga que ese es el tema de fondo y creo que ese es el tema que en los años 40 se entendió con claridad con aquella famosa integración de las fuerzas que mencioné hace un rato a la larga esas brechas tarde o temprano terminan afectando a los que se creen inmunes es decir la sociedad que hoy está gozando de bienestar y enhorabuena que así sea y no estamos hablando con términos jamás de resentimiento social ni por el estilo a la larga sino convicción solidaria que fue lo que primó en esa época vuelca sus ojos vuelca su mirada hacia esa otra Costa Rica que viene totalmente quedándose atrás va a terminar pagando y no va a terminar ya está de hecho lamentablemente uno lo ve en algunos crímenes en algunos asesinatos en algunas cosas va a terminar pagando las consecuencias de ese fraccionamiento social que hay tan fuerte véalo así últimamente cuando se dan estos famosos robos que terminan con el asesinato de la persona a la que le roban yo lo resumo así el robo es el mismo robo de hace 40 o 50 años es simplemente la sustracción del bien material que quien robó pretende convertir en plata para lo que sea pero la diferencia con el robo de hace 40 años es que hoy el asaltante no se conforma con robar sino que busca matar esa segunda parte si es de esta época y detrás de esa matanza quitando a los que digamos hubo forcejeo y por eso fue que lamentablemente murieron pero aquellos que aún entregando lo que quieren el ladrón robar los terminan asesinando es porque en ese asesinato aunque no se ve así está canalizada esa frustración y esa insatisfacción y ese odio que se ha ido comenzando a construir de unos sectores hacia otros sectores y eso sí no se percibía en el pasado es decir ladrones siempre no ha habido pero el ladrón de antes básicamente robaba pero robaba y con eso se conformaba y no es que eso estuviera bien pero con eso se conformaba hoy hay un resentimiento social que es un caldo detentivo sumamente peligroso y del que populismos y voces irresponsables pueden perfectamente capitalizar para fines electorales de corto plazo pero que en nada contribuyen a mejorar justamente o a enfrentar esta problemática de una forma estructural Sergio se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por toda la lectura por ayudarnos a comprender por qué las piezas del rompecabezas deberían calzar y no están calzando al final de cuentas lo que necesitamos tomar conciencia lo decíamos hace un rato es interiorizar esa identidad costarricense y permitirnos todos co-crear trabajar juntos para poder sacar a Costa Rica adelante de todos estos problemas y otros muchos más que pueden existir para que deje existir esa desigualdad la pobreza es algo que viene sistemático hace muchas décadas y ahora se agravó ahora también es una desigualdad que viene enmarcado en la polarización política que viene enmarcado en la desatención o falta de objetividad legislativa y ejecutiva a la hora de ver los problemas estamos viendo como lo decíamos hace un rato el árbol que se está quemando y no el bosque que necesitamos proteger para que poder sacar al país adelante así que muchísimas gracias Sergio y esperamos poder tenerte por acá nuevamente muy pronto para seguir haciendo estas lecturas que son muy reflexivas y que necesitamos que todos los costarricenses salgan el placer fue para mí y más bien pues sí lamentablemente se nos fue el tiempo pero siempre a la entera disposición muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes en unos minutos el programa va a estar en el canal de YouTube de Red Democrática no se lo pierda compártalo y en estos albores del día de la independencia recordemos que es ser costarricense recordemos nuestra infancia todo lo que se disfrutaba y traslademos ese gozo esas risas ese ambiente tranquilo a las nuevas generaciones a nuestros hijos y a nuestros nietos ellos también merecen vivir tranquilos y felices así que ese es el mensaje del día de hoy mañana un nuevo programa no se lo pierda 10 de la mañana en Red Democrática no se lo pierda